SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT SKODA HORRO IMPORTANT ¡Suscríbete al canal! A les portes del cap de setmana esperant que tinguin plans per a disfrutar i aprofitar el temps lliure. Per han d'aprofitar el temps, cada vegada sembla que es falten hores, no? Què diria hores? Minuts per a fer tot el que hem de fer durant el dia, durant la setmana. Gestionar el temps és important. També és important allò de l'autoestima, saber fer les coses en un ordre per a treure el profit que volem. Bé, segur que si vostès escolten el programa Oiporo i Gandia de Ràdio Gandia 7 diran que aquests temes se'n sonen d'un cicle de creixement personal que es va realitzar fins fa poc des de la xarxa de biblioteques municipals de Gandia. Doncs bé, anem a parlar amb la persona que era encarregada d'oferir aquestes xerrades sobre creixement personal, que parlava de les qüestions que jo he fer menció fa un moment i de molt més. Parlem d'aquesta qüestió. Ella és educadora social i màster en psicopedagogia. Gemma Català, molt bona vesprada. Buenas tardes, Gemma. Hola, buenas tardes. Un plaer, un placer charlar contigo. Creixement personal va ser el cicle de xerrades que va a sofrir la biblioteca en diferents biblioteques. Satisfeta del resultat i l'interès que va despertar? Sí, molt contenta. Van ser sis xerrades, l'any passat també n'hi vam fer, eren d'habilitats socials i en un any hem vingut fer un poc de creixement personal per a les persones que al llarg de la vida sí que és interessant formar-nos, no sols quan som menuts ni en l'educació formal, sinó també al llarg de la nostra vida, inclús quan ens veiem també. Així és, per aprofitar tot el que tenim al nostre bast. Anem a parlar de diverses qüestions, no? Per exemple, la piràmide de necessitades. Jo crec que això molta gent no ho té clar. Ja que té clara la piràmide de necessitades. I tu això ho controles. Bueno, la piràmide de necessitades és un model de jerarquies de necessitades que el psicòleg Abraham Maslow, que era un psicòleg humanista, jerarquizó les necessitades en una espècie de piràmide, en la que les més bàsiques estaban en la base, que són les fisiològiques, la de comer, dormir, tenir aliments, bueno, tot això. I després hi va subint escalones i elles eren les de seguretat, tenir una vivienda, un cobijo. També les de socials, que són la estima dels altres, tenir una relació amb els altres importants. I així va subint. Les d'estima i les d'autorealització, que serien les més... les que estan en el... arriba del tot. I ell deia que si no tenies les bàsiques, no podies optar a tenir les siguientes. Esto és un poc debatible, però en principi és així. Se tractaria d'ir subint escalones. Claro, subint escalones. Todos tenim fallos i pot ser que volviem o retrocedem, perquè a vegades ens quedem sin treball i vam hacia baix. Però l'interesante és que aquestes necessitats, segun aquestes necessitats que tinguis, si són... te generan... la falta d'esas necessitats, te generan unes emocions. I aquestes emocions, si són negatives, te producen malestar i estem mal. Y si són positivas, aquestes necessitats són satisfechas i són positivas, te producen sensacions agradables. La cuestión és què fem amb aquestes emocions, perquè no les podem canviar. Són nostres i són les que són. Però, com no les podem canviar, sí podem canviar l'actitud que ens provocen. I això és el important, poder canviar aquesta actitud. Perquè tu pots tenir un mal dia, però no el tens por què pagar con tu família o con tus companys de treball. Doncs sentirte un poco con la inquietud de dir, no, me ha pasado esto, però vaig a veure si aquesta actitud la cambio para reconducir la vida, el día. Así és. I en tot això del creixement personal, hi ha dos conceptos que no sé què paper juegan, que són el autoconocimiento i l'acceptació. Vale, és que para crecer, para tener ese crecimiento personal, és molt important el autoconocimiento, conocerse, saber què logros has tenido, què éxits, què capacités tens, què limitacions també, tus gustos. Tot això és molt important per poder saber realment el que fa falta, el que fa falta mejorar. Una vegada ja ho saps, ja pots tenir un punt medio per poder començar a treballar. A treballarlo, sí. Y aceptar todo eso. Claro, és que muchas veces no nos conocemos, vamos funcionando por la vida y no sabemos ni quiénes somos, incluso, no sé, si tenemos algún miedo. Esto también nos puede cohibir, pero ¿realmente a qué tienes miedo? Plantéatelo, pues es que es tan fácil como hacer un diario o escribirlo, porque muchas veces sí lo tienes en la mente, pero se te va, pero si tú lo escribes y realmente detectas lo que tienes, puedes empezar a trabajarlo. Claro, podríamos hablar de analizarnos, conocernos, porque muchas veces analizamos, intentamos ver y sacar conclusiones de las personas, incluso las personas, no las situaciones que nos rodean, el exterior, y nunca miramos hacia adentro. Hacia adentro no tenemos costumbre, pero es un trabajo interesante e importante, importante para poder mejorarnos. Conocernos, para valorarnos y ahí entra autoestima. Tener autoestima bien alta, sí, porque yo me lo merezco y estar motivado. Motivación y autoestima, ¿no? Sí, son dos cosas que van muy unidas de la mano. La autoestima la necesitamos para funcionar. Si no la tienes, es imposible que mejore nada en tu vida. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué sería interesante empezar a movernos? Pues confiar en nuestras capacidades, que las tenemos. Muchas veces decimos, ay, es que me da miedo, tengo… No, confía, confía en tus capacidades, fórmate también. Interésate por los temas que te interesan, pues ponte a ello y haz un poco de trabajo en esforzarse en conseguirlo. No sé, planteate unos objetivos, unas metas. Muchas veces vamos por la vida como un pollo sin cabeza, vamos hacia aquí, hacia allá y no… Pero tendrás unos objetivos en la vida, planteatelos y es tan fácil como ese objetivo tan grande que te has planificado en tu vida, hacerlo en pequeños objetivos o metas pequeñitas que una, 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 una van sumando y cuanto menos te das cuenta, pues ya tienes la carrera de psicología o ya has estudiado flauta y estás en el sexto año. Es tan fácil como eso, metas cortas y luego también en las charlas también comentaba mucho que es importante para todo esto tener esa meta, tener claro el objetivo, visualizarlo y hacerlo partícipe a los amigos, a los compañeros para que te puedan animar y ahí entra también la motivación, que no solo eres tú el que te puedas animar, que es súper importante que tú solo puedas animarte, pero los demás también pueden… Esa motivación externa. Claro, exacto, esa motivación externa que nos viene de los seres queridos, porque los no queridos no hace falta ni nombrarlos. Hay que rodearse de la gente. Claro, tú no le vas a decir a uno, oye, ha probado el examen, pero se lo vas a decir a quién, pues a tu marido, a tu hija o a gente que conoces y que sabes que se alegran por ti, no se lo va a decir a alguien que no… Entonces hay que también seleccionar bien con quién quieres compartir esas cosas. Así es, estamos hablando de motivación, autoestima, emociones, claro, tú has dicho, somos muy vulnerables. A veces yo no sé si estás relacionado con aquello de la personalidad, ¿no? Hay personalidades que son más manejables que otras, en el sentido de los sentimientos y emociones, pues a veces nos juegan mala pasada. Yo digo, ay, no he controlado esta situación, esta reacción se me ha ido de las manos. Claro, yo creo que puede que en un momento dado todos seamos la teoría de cómo gestiono mis emociones, pero necesitamos ayuda profesional para hacerlo y eso es fundamental para tener un papel positivo. Está bien y para eso están los psicólogos, psicólogos, están para eso y no tenemos que tener por qué vergüenza de ir cuando nos hace falta. En el término de la gestión de emociones, hay dos clases de personas muy diferenciadas, o tenemos también momentos que podemos ser de una manera u otra y son la manera de gestionar proactivamente y la manera de gestionar reactivamente. Normalmente cuando tenemos una emoción negativa y no sabemos cómo gestionar o la gestionamos reactivamente es cuando tiramos por tierra todo, ay, madre mía, tierra, trágame, lo he hecho mal, pobre de mí, nos autocompadejemos. El quejica. El quejica, sí, estamos ahí. Y eso es una manera de reaccionar, pues eso, reactivamente. Sí, que no es nada bueno. No es nada buena. Por ejemplo, este ejemplo lo pongo mucho, pero es que es muy... Imagínate que te vas a sacarte el carnet de conducir y lo suspendes y entonces la manera reactiva de reaccionar sería, madre mía, otra vez he suspendido el examen. Esto es imposible, nunca lo voy a conseguir. Nunca lo voy a conseguir, mis padres me van a decir de todo y ya no lo vuelvo a intentar. Esa sería la manera reactiva. Entre una emoción negativa todo el mundo se te viene abajo. Sin embargo, la persona proactiva con esa misma reacción negativa, o sea, emoción negativa, pues lo hace de forma proactiva, que sería, pues bueno, he suspendido el examen. Es un hecho. Sí, es un hecho, no lo podemos negar, pero no pasa nada. Tengo otra oportunidad. Cuando vaya ya conozco al examinador, sé cómo es el examen, me voy a preparar un poco más y seguro que lo apruebo. Daré la vuelta. Claro, es ese pensamiento positivo que todos tenemos, pero que muchas veces vivimos en la queja. Y no tiene por qué ser así, porque no es un drama suspender un examen. Bueno, y también mientras nos quejamos, no aportamos soluciones y no estamos adelantando. Claro. ¿Para qué quejarse? Estamos ahí en stand-by, que ni vamos adelante ni para atrás. Y encima los demás, también un mal rollo con todos, porque siempre contamos y todo el mundo está a nuestro alrededor igual. Lo que pasa es que es muy difícil gestionar esas emociones. Poden tener un arranca que viene en Valencia, pero bueno, para eso están los profesionales. A ver, hay situaciones que tienes que, bueno, me ha pasado una cosa gorda, he perdido el trabajo, vale, dos días de luto, tres, una semana, pero luego a ello no podemos pararnos. Dos días de luto, ya no más. Exacto, tenemos que plantearnos, sí, nos ha pasado una cosa gorda, vamos a contarlo y que los demás nos arropen y nos animen. Pero ya está, venga, vamos a ponerle soluciones. Una, mi marido estuvo hace, cuando la crisis famosa, se quedó sin trabajo aquí y se fue a Suecia a trabajar. Y su jefe que tenía allí, estuvo un año allí trabajando, cuando ya se vino hacia aquí otra vez a España, pues le hizo que allí hacen unas cartas de recomendación. Tienen costumbre aquí, ¿no? Aquí, boca a boca o nada. Pues él en la carta de recomendación le puso que era una persona que no veía el problema, que veía la solución. Y eso a mí me gustó mucho, de mi marido y de, como lema, que vamos, que tienes que ir buscando, a ver, puedes ver el problema, sí, pero para ver cómo lo puedes solucionar, no dejarlo ahí en stand-by. Eso está, no ver el problema, sino la solución y buscar esa solución. Que nos queda poquísimo tiempo ya, personas vitaminas versus personas tóxicas. Yo creo que podemos tener claro los conceptos, aunque nunca había oído lo de personas tóxicas, sí, cuanto más lejos, mejor. Pero eso, enfrente tenemos a las personas vitaminas. Pues normalmente son las madres, ¿eh? Si tienes madre, son las madres, los amigos, este amigo que queda contigo, que te escucha, que le gusta escucharte, que se ríe contigo. Entonces, estas personas que refuerzan tus valores y las cosas que hacen. Todas estas personas son personas vitamina. Nosotros somos muchas veces personas vitamina, pero otras no tanto. Ahí entra la escucha activa con el otro. El dejar hablar para que el otro se sienta arropado y se sienta comunicado. Sí. Y estas cosas importantes. Son pequeños detalles que muchas veces a lo mejor los damos por hecho. Sí. Se sabe la teoría, pero qué poca práctica. No tenemos ganas porque nos gusta más que nos escuchen a nosotros. Así es. Bueno, Gemma, tenemos que poner el punto final. La verdad es que es un placer siempre. Y ya tuve la grata experiencia en Hoy por Hoy, Gandía, a través de esas charlas. Bueno, hablabas de, evidentemente, crecimiento personal, que hemos hecho referencia, gestión del tiempo, cómo cambiar los siete hábitos más autodestructivos. Y entre esos hábitos autodestructivos estaba la procrastinación, la postergación. Sí, dejar para después lo que no quiero hacer ahora. Lo que no quiero hacer, busco cualquier excusa para no hacerlo. Pues bueno, más que interesante, Gemma, muchísimas gracias por la visita a este tiempo de Magazine. De nada, Daniel. Encantada. Y seguro que volvemos a hablar. Claro, cuando quieras. Un abrazo, un abrazo. Punto y seguid. Lorena Lidiwen es una jove que ha dutaterme un proyecto empresarial. En macramé, ella dissenya las sus propias joyas. Seguimos. Fil, pedra y latón. Son los materiales que utiliza la siguiente convidada para confeccionar diseños, como los que están viendo que tengo aquí a las manos, una arrecada, en este caso, y un colgante. Son diseños de esta jove que están nosotros, las van a conocer así, en el Hotel RH Bairén, en el Espada de la Plata de Gandía. Y van a decir, tienen que hablar de esta vía teua creativa, artística, y que pretén ser el su objetivo profesional. Lorena Ocampo. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un placer hablar contigo. Voy a dejar aquí, luego iremos mostrando tus diseños en joya. Te conocimos aquí, en el Hotel RH Bairén de la Playa de Gandía. Oye, Daniel, que yo diseño joyas, y queríamos conocer tu parte creativa. Hilo, piedra y latón. Bueno, son los materiales en los que te basas, ¿no?, para confeccionar tus diseños. Sí, claro. A ver, es basado en la técnica de macramé. La técnica de macramé, básicamente, son nudos. Muchísimos nudos, muchos hilos. Y, bueno, las piedras, las piedras son minerales preciosos. Hay piedras labradoritas, hay agata musgo, que, por ejemplo, es una piedra que me gusta muchísimo. Por eso le he puesto agata al diseño, hacia el proyecto. Entonces, bueno, pues también tengo amatista. Todo esto se conjunta para poder hacer una gargantilla o un colgante. También pendientes. Lo de las piedras es todo un mundo, la verdad. Sí. Hay mucha gente que lo tiene como amuleto. Tú también, tú eliges, tienes tus diseños propios, pero que quede bien claro, que tú también podemos decir aquello de diseño a la carta, que tú escuchas también a tus posibles clientes, por si tienen alguna preferencia, tanto por color de hilo, por tipo de piedra. Tú te adaptas también un poco a lo que te pide la persona que quiere un diseño exclusivo. Claro. La idea también es que la gente lo personalice, que elija los colores que le gusten, la piedra con la que también se siente o llamado, por sea por sea un amuleto que quiera llevar, o también el material. También pasa que a las chicas perdemos muchísimo los pendientes. Sí. Entonces también hay unos que he visto que están muy bien porque son cerraditos, no van a ser que los pierdas, porque el término de ganchillo los perdemos mucho. Claro, es como puede ser este que tengo aquí ahora. Exacto. Este sistema es el que un poquito está en peligro de perderlos. Exacto. Entonces tú ya vas a lo seguro. Claro. Lorena, ¿cómo surge esto? Sé que por la charla que hemos oído antes de esta entrevista, que tú ya tienes en tu familia, habían antecedentes artísticos en diferentes facetas de arte, pero no te viene, digamos, de esa tradición familiar. Aunque tu madre ya a fines de semana ya te iba encaminando, ¿no? Sí. En eso de tejer. Exacto. Me iba metiendo en ese mundillo. Me gustan otras técnicas también del tejido, como el dos agujas, el crochet. Y ya con el macramé es algo tan lindo porque no necesitas nada más que tus manos. Sí. Ya no necesitas ni una aguja larga ni nada, sino tus manos son las que van haciendo los nudos. Ajá. Hoy en día también el macramé, digámoslo así, se utiliza como una terapia. Mucha gente y muchas mujeres que son básicamente las tejedoras, lo utilizan como terapia para estar ahí enfocado porque es algo que está tu plena atención en ello, ¿sí? Sí, te desconecta, digamos. Te desconecta, exacto. Y hay mucha gente que le causa como cierta libertad el hacer muchos nudos, algo repetitivo, que estés ahí. Cuando ya ves el resultado de lo que has hecho con tus manos, también te da mucha satisfacción, ¿no? Sí, imagino. ¿Un año más o menos llevas tú en este mundo ya, digamos, de manera más seria? Sí. Entre comillas. Sí, un año. Un año para pensar todo un poco, cómo le iba a llamar, el diseño. El diseño, si te fijas, soy yo, también con un poco de mi esencia porque soy muy floral. La verdad, en casa también soy amante de las plantas. Da mucha vida. Exacto, da mucha vida. Entonces, bueno, un año pensando todo esto, también preparándome para aprender, porque si nace todo un poco desde que sí, tengo bases de tejedora, pero esto es otra cosa, esto es más a lo micro, porque el macramé también se hace para cortinas, se hace, bueno, que lleva milenios esta técnica, ¿no? En el humano siempre ha existido, tanto los pescadores que lo han utilizado para las redes, como para cortinas en la época victoriana, y entonces hoy en día, pues también ha causado como un furor, ¿no? En los espacios estos muy boho, y este es más enfocado a las cosas pequeñas, ¿no? Sí. Accesorios, joyería artesanal, hecha a mano, con la técnica de macramé. Claro, estamos hablando de arte, estamos hablando de tradición, de cultura. Exacto. Que la verdad, y todo esto es un proyecto empresarial. Tú ya has trabajado, lo acabas de decir ahora mismo, la marca, el logo, Agatha Macramé, es el nombre con el que te pueden encontrar en Instagram, Agatha Macramé, en redes sociales. Esto es un proyecto empresarial que acaba de nacer, has estado un año trabajándolo, sigues en ello, es pronto para vivir de ello. ¿Te gustaría llegar a ese punto, decir, me dedico a esto y vivo de esto? Pero supongo que eres consciente de que eso es complicado, es mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo. La verdad es que sí, me gustaría llegar a eso, pero más que eso también a transmitirlo, porque me he dado cuenta que también dando clases, se puede llegar a, ¿cómo te digo?, tanto vendiendo y dando clases, se puede compaginar muy bien. Entonces, también me gustaría es eso, recolectar esa sabiduría de saber bastante para poderlo transmitir a otras personas, ¿no?, a otra persona que también le guste. Y también vivir de ello, porque también en algún momento, cuando algo va tan bien, vas a necesitar otras manos. Sí. Entonces, poder dar de trabajo a otra persona sería... Puestos de trabajo. Exacto, algo fantástico. De trabajo. Bueno, esto lo he hecho más que empezar, por eso nos interesó, porque decía yo al principio, Lorena, te conocimos aquí en el Hotel RH Biden, porque hasta que puedes decir, pago mis facturas de mi trabajo, de este proyecto empresarial, uno se tiene que buscar los recursos económicos, estás trabajando desde hace poco aquí en el Hotel RH Biden, esperemos que sea algo pasajero. Tú llevas aquí nueve años, tú eres colombiana, llevas aquí nueve años, pero nueve años ya directamente en esta terreta, en la comarca de la Asafor, estás encantada viviendo aquí, ahora estás en Palmera, ¿no? Sí. Ubicada. Vivo en Palmera. ¿Te gusta esta zona? Me gusta, me encanta. Realmente me identifico mucho que tenga aquí montaña, que esté el mar, me he sentido bastante acogida también, y más para cuando empiezas un proyecto, ver que los amigos que tienes, compañeros de trabajo, familia, y te apoyan en algo, la verdad, pues también esto me ha incentivado mucho. Sí, así es. Inspiración. Exacto. Estamos hablando de tus propios diseños, aunque también escuchas a la persona que quiere, que acude a ti, ¿no?, para elegir su piedra preferida, la que le da suerte, el diseño también, te dejas un poquito a llevar por el cliente, pero tu inspiración, podemos decir, que es la naturaleza, porque vemos, aquí hay una representación de bobinas de hilo, de colores, ¿te mueves en la gama de colores tierra? ¿La naturaleza es tu pilar? Sí, bueno, realmente, aparte de que la persona elija los colores, también uno le pone un sello de lo que más le gusta. Yo soy, aparte de los colores de naturaleza, también me gusta el negro, el negro para mí significa elegancia, y en muchos de mis accesorios también hay bastante reflejado el color negro, pero en sí, por ejemplo, ahora que ya se acerca el verano, los colores vivos también influyen mucho, este color azul turquesa es precioso, esto refleja al mar, entonces también es uno de los colores que utilizo muchísimo. Aparte de los colores, que sea básicamente en la naturaleza, me gusta hacer muchas cosas florales, también, o en forma de hoja, por aquí tengo otros que también son en forma de hoja, estos negritos de aquí. Sí. Y, bueno, básicamente ha sido así, reflejando lo que está en la naturaleza, lo igualmente con las piedras, con las piedras, ya te había dicho que había un mundo de un esoterismo y amuleto que utiliza a las personas, pero más allá de eso, a la naturaleza le ha costado mucho hacer esa piedra. Sí. Muchísimo, tener todos esos materiales y también ha pasado por otras manos que lo han pulido, que lo han traído así, tan lindo y tan perfecto, con esa forma que tiene. Estamos hablando del mundo del macramé, que tiene un amplio abanico de posibilidades en cuanto a productos, no a diseños. ¿Por qué las joyas? Porque las sandalias también han estado por ahí en tu trayectoria, pero ¿por qué...? Bueno, contanos eso de las sandalias. Ah, cuando hacía sandalias en macramé, sí. También es una opción el mundo del macramé, ¿no? Que es amplio, variado. Muy, muy, es muy amplio. Hay desde vestidos hasta cosas para decorar casa, como maceteros también. Hay maceteros, hay cortinas, hay muchos. ¿Y por qué me incliné yo más? Por las joyas en sí. Porque me gusta más lo micro, me gustan los pequeños detalles, me gustan las cosas pequeñitas. Y, bueno, también porque soy una chica coqueta y me gusta utilizar pendientes, me gusta utilizar de vez en cuando algún colgante. Entonces, dije, bueno, también por un gusto propio, ¿no? Por un gusto propio de que me gustan las joyas. Lorena, ¿hablamos de pendientes de un tamaño como el que tenemos aquí, como el que llevas tú, o también te atreves a tamaños más pronunciados, más grandes? Mucho más grandes. Sí, o tú te mueves por ese tamaño. Me gusta ese tamaño, pero lo que te digo, como pueden personalizar, entonces también me gustan los retos. Hay cosas que hay gente que me ha pedido que digo, no sé si lo voy a poder hacer. Como, por ejemplo, lo de las piedras, siempre he visto, luego en alguna fotografía que te he enviado, lo vas a ver, que hacer un pendiente con una piedra incrustado es mucho más complejo. Porque la piedra es mucho más pequeña, poder que el hilo quede exactamente y la piedra no se vaya a salir de allí, lo hace complejo. Mientras la piedra sea más grande, sí que se puede hacer, pero si es algo pequeñito, quieren unos pendientes con incrustación de piedra, es un trabajo de reto, era un reto para mí. Agatha Macramé es tu nombre del perfil de Instagram, de redes sociales, pero además tú ya has empezado a moverte en mercados, te podemos encontrar durante este verano en Miramar, ¿qué es? En Miramar, sí, en la playa de Miramar, vamos a estar allí. Aparte de tener algunas joyas en Macramé, también soy polifacética y es lo que te toca moverte un poco en el mundo, pues haré trencitas para las niñas, haremos tatuajes en jena, eso en compañía también de otra persona que sí que sabe también de este tema, básicamente por abrir un abanico también de posibilidades. ¿Vas a seguir trabajando en este camino, supongo, para hacer crecer tu proyecto empresarial? La verdad es que sí, voy a seguir y más porque me anima, la gente que tengo alrededor me anima a que lo siga haciendo, entonces digo, no voy por mal camino. Sí, y además el boca a boca es la mejor publicidad y tú ya lo has podido experimentar, ¿no? El boca a boca es lo mejor para ir creciendo. Sí, en el boca a boca es donde me he dado cuenta que es lo que ha hecho que me afiance más, porque entre amigos, compañeros, familia, son los que me han apoyado en todo este proyecto. Y entre ellos también que le dicen a una prima o una amiga, ha sido un poco gracioso porque otra chica que hacía desayunos aquí, sorpresa, ella, su madre, me empieza a escribir, me dice, oye, ¿tú conoces a esta chica que he visto que estoy haciendo pendiente? Está haciendo unas cosas preciosas. Y claro, entre amigos me van diciendo, oye, mi madre te ha visto, te ha visto por internet que estás haciendo joyas y bueno, esto me llena de gratificación, la verdad. Así es, bueno, pues Lorena Ocampo, esperemos, Agatha Macramé, esperemos haber servido para dar un empujón, nos encanta hablar con gente joven, con gente con iniciativa, gente emprendedora, ¿no? Que pone en marcha un proyecto empresarial porque es arriesgarse, es un riesgo y hay que reconocer ese riesgo y sobre todo, pues apoyar, ¿no? Esta creatividad y que vaya creciendo este proyecto empresarial. Nos enteramos y queríamos cerrar contigo y es un placer, Lorena. Esperamos que puedas llegar al momento de decir, vivo de esto, de mis diseños. Esperemos que sea así. Ojalá que sí y realmente muchísimas gracias por este espacio. A ti también porque dije, no sé si le va a interesar. Sí. Pero, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad, por tener una charla tan amena. Es un placer. Un fuerte abrazo, Lorena. Bueno, nos vemos, nos seguiremos viendo por aquí por el hotel RH. Nos seguiremos viendo. Y si no, aquí nos vemos en el mercado de la playa de Minamar. Vale, por ahí los espero. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, ya han visto, tenemos así multitud de diversos diseños de esta joven, Lorena Ocampo, que utiliza el que diem, esos materiales, el fil, la pedra y el latón, para confeccionar estos verdaderos jocos, dissenys inspirados en la natura, con pedras importantes, que también es un símbol para muchas personas. Nos ponemos en el punto final. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Y ya saben, nos esperemos cada día de dilluns a divendres, en este Temps de Magazine, desde así, desde el Hotel RH Bairén, de la playa de Gandià, para contaros diversas cosas, iniciativas, como estas. Fins la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kamiq, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Skala, Octavia y Superb, Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulce Sol. Skoda Horro Import a patrocinad el magazín diario de Telesafor.